¡Ahhh! 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 ¿Cuál es la prisa por el mambo? Si no lo quieres tener a la pata y todo lo pierdo. ¿Cuál es la prisa por el sal? Los respetos con todo lo veo contiene el tren. Para te vivir, prisa. Para te hacer que ánimo, para respirar. Sería como tu y yo, como tu y yo. ¡Cuántos duros y locos! ¡Emos todos, todos, de cualquier modo! ¡Cuántos duros y locos! 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 Somos tú, una voz, cuando tú y yo, nos vemos todos, cualquier amor. Somos tú, una voz, cuando tú y yo, nos vemos todos, cualquier amor, cuando tú y yo, nos vemos todos, cualquier amor.